¡Aplausos! Volví con desilusión Pues me dijo la sentina Que no me tienes nada de amor ¿Cómo puedes comprender? Que hay buen corazón partido Todo lo que te roncé Morena mía Tiempo perdido Ven, Morena, ven Bailemos a la gaita Ven, Morena, ven Bailemos al tambor Y aunque no me quieras Todo pueda arreglarse Pues la vicendición No le guarda el retor Bailemos a la gaita Bailemos al tambor Bailemos a la gaita Bailemos al tambor Vuelvo de Cuba Vuelvo de Cuba Vuelvo de Cuba Dónde Vuelvo de Cuba Llega el corazón Pues me Dice horas tan fina Que ya me tienes Algo de amor Soy gran Y es a la señora El don Segué de Dios Y aunque Tú no me quisieras No me guardarán Ningún rencor Ven, Morena, ven Bailemos a la gaita Ven, Morena, ven Bailemos al tambor Can que no me quieras Todo puede arreglarse Pues la vicendición No me guardo el rencor Bailemos a la gaita Bailemos al tambor Ven, Morena, ven Bailemos a la gaita Ven, Morena, ven Bailemos al tambor Y aunque no me quieras Todo puede arreglarse Pues la vicendición No le guardo el rencor Bailemos a la gaita Bailemos al tambor Bailemos a la gaita Bailemos al tambor Asturias Patria querida De mis amores